Hola Carla, bienvenido a Tiendas Babi. Hola Geima, muchas gracias. Qué sorpresa nos trae, ¿no? Nuestro nuevo vice y estábamos deseando verlo y tocarlo. Pues sí, pues mira, está recién, como se dice, recién salió del horno. Todavía huele a nuevo. Sí, sí, además eres de las primeras que vengo a hacer la formación y presentarlo. O sea que para mí, yo estoy encantado de volver de nuevo a tu casa. Genial, pues vamos a presentárselo a todos nuestros seguidores y vamos a ir desgranando las nuevas innovaciones de este nuevo modelo de huevo. Perfecto, pues empecemos. Carlos, comenzamos con las innovaciones del capazo. Pues venga, aquí tenemos puesto el vice 6 de la primera forma que podemos llevar al bebé, que es desde el nacimiento. Bueno, esto tú ya has dicho el nombre, normalmente esto, ¿cómo le soléis denominar aquí la tienda? Capazo. Capazo, bien. El capazo viene, esto me imagino que ya lo explicáis muy bien, con un colchón. ¿Cuál es la característica que tú resaltas de este colchón? La transpirabilidad gracias a su doble aeroslip, que tiene en el interior una malla 3D que permite muy bien la ventilación y la eliminación del CO2 del bebé para la mejor transición de oxígeno en sangre. Efectivamente, porque eso es la parte que estaría en contacto con la cara del bebé. Perfecto. Esa es una característica que comparten todos los bugabos. Exacto, todos los capazos vienen con el colchón. Fíjate que la forma de este capazo es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, que normalmente suelen ser un poquito más cuadrados, este es un poquito más ovalado. Pero el largo es exactamente igual. ¿Qué hemos innovado en el capazo del B6? Lo primero, el adaptador este, que lo hemos elevado un poquito más, son concretamente 4 centímetros más altos. Yo te pregunto a ti, tú que estás más acostumbrado también a tratar con padres y madres, ¿qué beneficio, qué ventaja puede tener para unos padres e incluso para el bebé que ahora el capazo sea un poquito más elevado? Pues yo fundamentalmente lo asociaría a un contacto visual más directo con el bebé, el poder atenderlo con más facilidad, a lo mejor recién dado a luz, no nos podemos mover o agacharnos tanto y como un acceso más cómodo para atender siempre a nuestro bebé, siempre que lo necesite. Exacto, efectivamente. Y para el niño, claro, si yo necesito algo, lo voy a tener más rápido por parte de mis padres. Bien, otra innovación es a la hora de sacar el capazo, siempre esto es un referente para Bugaboo, un botón blanco, yo siempre digo, donde hay un botón blanco algo pasa. Exactamente, algo pasa. Para sacar el capazo, ahora hemos incorporado memoria en estos botones, no hace falta pulsar los dos al mismo tiempo, yo puedo hacer uno, otro y ahora ya con una mano saco el capazo y a la hora de colocarlo, pues simplemente lo dejo caer y encajaría. Pues sinceramente es algo que vamos a agradecer tanto a los papás como a los profesionales porque el hecho de que puedas manejar con una mano el sacar el capazo de tu bebé y que con la otra puedas atender al peque si así lo necesita en un momento de llanto o de transición al vehículo y demás, pues que tú puedas tener siempre una mano ocupada y pulsar y pulsar y extraer el capazo, yo creo que es una de las principales innovaciones y muy buena, van a tener muy buena acogida. Ahí mantenemos uno de nuestros pilares que es libertad de movimiento para los padres y hacérselos fáciles. Y la tercera innovación que hemos puesto también en el capazo es darle más ventilación al bebé, esa es una de las características del B6, el niño va a estar siempre más ventilado, más refrigerado. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Levantamos esta solapa y aquí, no se apreciará a lo mejor mucho, pero si nos acercamos hay muchas perforaciones y esto lo que va a hacer es que por aquí circule mejor el aire. Ahora mismo no hemos puesto la capota, porque la capota la vamos a ver con la silla, porque queríamos que se viera bien el capazo, pero teniendo la capota con una ventaja que ahora la veremos, esto va a permitir que circule más aire por el capazo, porque aquí claro, se queda más concentración de calor. Claro, y en zonas como las nuestras, por ejemplo Andalucía o España en general, el clima cálido que tenemos es muy beneficioso para la ventilación, para volver a buscar esa transpirabilidad. Eso puede ser tanto en épocas de verano como en invierno, yo siempre digo, esto es que transpira, no es que tenga un aire acondicionado aquí, González. Mentirado. Pues genial, el capazo nos convence y nos convence muchísimo todas las innovaciones. Vamos a pasar a la silla. Vamos a ver la silla. Bueno Gemma, pues ya tenemos la silla ahora, el niño, como decimos, mirando al mundo. Así, de primera, algo que a ti te llame la atención, que te resalte del nuevo Bugabubi 6. Me tengo que lanzar a por el brazo, Carlos. Era algo que nos reclamaban mucho nuestros clientes. Erróneamente, muchas veces se ha pensado que es como seguridad y demás. Simplemente hemos dicho que este brazo va a ser como un punto de apoyo porque la seguridad la aporta el arnés de 5 puntos. Exacto. Brazo giratorio, ¿verdad? 360 grados para que podamos coger al bebé con mucha facilidad. Así es. Así es que... Me gusta que resalte el tema de la seguridad que está en el arnés. Esto simplemente es un apoyo extra para el niño, para que el niño vaya más cómodo en la silla. Algo también que tú aprecies nuevo, que antes no teníamos. Pues la sensación de confort en la silla. Yo creo que es por el acolchado que está mejorado y hace que, bueno, pues que te apetezca estar más rato dentro de tu silla. Exacto. Esa es la clave. Lo que intentamos con el Bugaboo V6 es que el niño esté más cómodo. Mejoramos el confort. Si el niño está cómodo, el paseo de los padres va a ser más agradable y el niño va a estar también más tiempo dentro de la silla. Aparte del acolchado que tú bien dices del tejido, lo hemos perforado. Hemos hecho pequeñas perforaciones por todo el tejido y eso va a hacer que circule más el aire y tenga más ventilación. Seguimos aumentando ventilación. ¿En la capota? En la capota. ¿Innovación? Exacto. Tenemos aquí una ventanita, ¿vale? Que es una ventana transpirable. Lo que mejora también, aparte de que circule el aire, si te fijas, esta malla es negra porque facilita el contacto visual con el niño. Lo podremos ver desde aquí y el niño también te podrá ver a los padres desde dentro. Cuando tenemos la extensión, hacemos la capota más extensible, para no perder ese contacto visual y también mantener la ventilación, tenemos una segunda ventanita transpirable. Genial, la silla queda muy transpirable, ¿verdad? Pues todavía tiene un punto más que garantiza la transpiración cuando el niño va sentado en la silla. Y es, sorpresa, lo que es la misma estructura de la silla. Fíjate que está totalmente perforada por la parte donde la espalda del niño descansa en el soporte. Pero como ya sabemos que la silla se adapta al tamaño y a la evolución del niño, cuando el niño va creciendo, extendemos el respaldo y fíjate que aquí también mantenemos la perforación. La perforación. ¿Vale? ¿Algo más que te llame la atención, que despierte tu curiosidad? El tamaño de la rueda. Genial. ¿Qué le pasa a la rueda? Las veo un poquito más grandes y creo que eso aporta estabilidad en el paseo y adaptarnos mejor a diferentes terrenos, aunque sean urbanos, pero también pasamos de una superficie lisa a una adoquinada, por ejemplo. Exacto. Si estamos en el centro de la ciudad hay muchos bordillos, hay acera, hay un suelo aduquinado, nos metemos en el terreno de un parque. Entonces la idea es que el bebé no note esos cambios de terreno, que note el cambio del paisaje, pero que no note que ahora nos hemos vencido por un terreno más inestable. Ya sabemos que una rueda grande va a saltar mejor los obstáculos que una rueda más pequeñita. ¿Y algo estético, a nivel estético, que te llame la atención? A nivel estético... Te lo voy a poner fácil. Venga. Aquí también lo que hemos hecho, los remaches, que antes venían en el color de aluminio, ahora siempre van a venir tapados en negro. Y también a nivel estético, pero tiene su funcionalidad, hemos puesto este refuerzo en el manillar, que protege la polipiel del manillar y aparte también le va a dar más estabilidad al chasis. Algo también característico del Bugabu B, lo tenemos en el Bugabu 6 también, es el plegado. Muchos padres les preocupan, ¿y esto cómo se pliega? ¿y cuánto me va a ocupar? La ventaja de este modelo es que lo podemos hacer con una sola mano. Fíjate, los botones tienen memoria y ahora ya no hace falta dejarlo en el suelo, porque como trae el soporte vertical delante, lo podemos dejar apoyado de pie. Y es súper cómodo para dejarlo en casa, en un restaurante a nuestro lado, transporte urbano, mantenerlo cerca, pero sin que ocupe mucho volumen. Exacto, y luego a la hora de abrirlo simplemente con un movimiento ya lo tendríamos. Yo resaltaría del Bugabu B6 tres puntos principales. Coche compacto, por el tamaño que tiene que se puede meter en cualquier sitio. Es un coche que garantiza el confort del niño y también el confort para los padres y luego que es muy fácil el manejo, la maniobrabilidad, el paseo. Pues a mí me ha enamorado, me ha gustado mucho que mejore su funcionalidad y con estas innovaciones se convierta en uno de los cochecitos más completos. Decirle a todos los que están viendo nuestro vídeo que estará en tienda a partir de final de octubre y principio de noviembre. Ya puedes hacer tu reserva si te has decidido o te has enamorado tanto como nosotros. Disponible en tres colores inicialmente y luego a partir de 2021 en marzo aproximadamente habrá distintos colores de capota. Ahora mismo está combinación negro-amarillo, combinación aluminio-gris-melán y combinación negro completo. Pues yo os animo a todos que, si estás interesado, que reserveu esta plaza, vengáis a la tienda en cuanto lo tengan aquí en Tiendas Babi y lo probéis. Sí, porque lo interesante es que lo podáis tocar con vuestras propias manos. Cema, muchísimas gracias por dejarme venir de nuevo otra vez a tu casa y darme la oportunidad de ver contigo nuevo Bugabug6. Gracias a vosotros y gracias a Bugabug por confiar en nosotros. Ya son más de 20 años trabajando juntos y nos dan estos gustos de tener en primicia hoy en mitad de septiembre nuestro Bugabug6 en tienda. ¡Gracias!